¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, ¿cómo están? En este nuevo video estaremos hablando de la flamante Kudlas Blue, así que sin más, pongamos manos a la obra. Con la llegada del parche 3.9.1 tuvimos varias novedades, entre ellas la llegada de una nave que había salido a la venta allá por el año 2015, nos referimos a la Kudlas Blue, la cual es la versión policial de la serie Kudlas. Recordemos que dicha serie la integran la Kudlas Red, nave cuyo propósito es brindar asistencia médica rápida, y la Kudlas Black, que dispone de toda su parte trasera para utilizarla como bodega, y podríamos decir que es una de las naves preferidas por los piratas que surcan el verso. La Kudlas Blue, tal como su nombre lo indica, nos llega en color azul, con luces que la identifican claramente como nave de rol policial. fue una nave utilizada por la milicia del imperio, en pos de dar caza a todos aquellos personajes que se encontrasen fuera de la ley que imponía el imperio. Posee una potencia de fuego que podría seducir a cualquiera, y la podríamos situar estadísticamente, sin ningún tipo de problema, a la altura de diferentes casas cuando tomamos en cuenta dicho valor. Cuenta con cuatro armas de tamaño 2, donde dos de ellas son de energía y dos de munición física, todas ellas del tipo shinball, por lo que podríamos subir un tamaño, colocando cuatro armas de tamaño 3, igualando por ejemplo las de un sabre, nave perteneciente a la constructora Aegis Dynamic. A esto debemos sumar una torreta superior, que cuenta con dos armas de tamaño 3, y la increíble cantidad de 24 misiles de tamaño 2. Claro que aunque nos ofrezca esta potencia armamentística, debemos tener en cuenta que no llega a los niveles de maniobrabilidad de un caza, y es un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando vayamos tras piratas que se encuentren en naves rápidas y ágiles, como podría ser la antes nombrada sabre, un hornet o una gladius. Allí deberemos tomar los recaudos correspondientes para no ser sorprendidos y pasar a ser la presa. En cuanto a sus componentes, podríamos tener que mejorar algunos de ellos, como por ejemplo el motor de salto, ya que posee uno de los peores de su clase, y es algo vital los tiempos de salto para el rol que ejerce esta nave. Algo similar sucede con la planta de energía, la cual es de tamaño 2, grado 3 o clase C, del tipo militar, la cual podría mejorarse también. Posee un generador de escudo de tamaño 2, clase C o grado 3, que podríamos decir tiene un buen rendimiento. Esta nave cuenta con un amortiguador cuántico, el cual impide que cualquier nave que se encuentre en un radio de 20.000 metros, o sea 20 kilómetros, pueda escapar mediante un salto cuántico, forzando con esto a que el enemigo que estemos persiguiendo se vea forzado a enfrentarnos. Esta versión de la serie Kudlas posee una cabina con una visual renovada o mejorada, en comparación con sus naves hermanas. En su parte trasera deja de lado la gran bodega que ofrece la Black, o la bahía médica de la red, para incorporar 12 celdas de detención, con las cuales podremos trasladar diferentes prisioneros, traficar esclavos a pedido de grandes tiranos del verso, o simplemente ser una audaz caza recompensas. Claro que aunque todo esto suene magnífico, de momento la mecánica que pone en funcionamiento estas celdas o pods, no se encuentra activa, tal como sucede con la Reclaimer o tantas otras naves, pero mejor sigamos. En cuanto a la capacidad de carga que posee, bueno, tiene solamente 12 SCU, poco pero lógico, dado que no es una nave destinada a dicho rol, o sea de carga, tal como si lo es por ejemplo la Kudlas Black, la cual posee 46 SCU. Es una nave que un jugador solitario podría utilizarla sin ningún tipo de problemas, aunque precisaría de otro jugador, o en un futuro la contratación de un NPC o automatización de la torreta superior, para sacarle todo el potencial que posee. En tanto que las dimensiones de la nave son las mismas que las de su serie, posee un largo de 29 metros, una envergadura de 21 metros y una altura de 8 metros. Su velocidad de maniobra es de 165 metros por segundo y tiene una velocidad final de 1114 metros por segundo. Su costo en la tienda web de RCI es de 150 dólares si la quisiéramos comprar con dinero fresco, o 175 dólares si lo quisiéramos hacer con créditos de la tienda. En resumen, esta nave podríamos decir que es la casa recompensa por excelencia, una variante mucho más potente y amplia que la Ambil Hawk. Con la mecánica en funcionamiento, la Kudlas Blue será una de las naves que aporte gran jugabilidad al verso, haciendo que nuestros delitos no pasen desapercibidos ante aquellos pilotos que se encuentren al mando de esta flamante nave de la serie Kudlas. Bueno, ciudadanos y ciudadanas imperiales, mientras sincronizamos el salto hacia un nuevo destino, les damos las gracias si es que llegaron hasta aquí, esperando que, bueno, este video les haya servido de algo, de ser así pueden dejarnos su like, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video, y nos vamos, deseándoles muy buena vida a todos, y como siempre les decimos, Citizens, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.